Hola, hoy voy a enseñarte a superar tu timidez en menos de un minuto. Obviamente la explicación dura un poquito más, pero cuando aprendas los tres pasos que te voy a enseñar, ya verás cómo luego hacerlos es súper rápido. Y encima, al final del paso tres, te voy a enseñar varias frases súper chulas que te pueden ayudar casi en cualquier situación. ¿Apetece quedarse hasta el final, verdad? Venga, que empezamos. La timidez, la vergüenza, ese miedo social, no son tu identidad, sino un estado mental. Eso significa que tú puedes estar en otro estado, para que me entiendas. Es posible que con un familiar, con una amistad, con alguien con quien tienes mucha confianza, precisamente no estés tímido o tímida. Eso es por el estado y por el diálogo interno. Hay personas que tienen más conciencia de ese diálogo interno que otras. Básicamente te puede pasar, o es lo normal que te pase, que cuando estás en un grupo, o cuando estás con alguien con quien quieres quedar bien, tengas dentro de tu cabeza como un diálogo en el que vas a decir algo, o se te ocurre preguntar algo, o quieres hacer una broma, pero algo te está diciendo ahí, es una voz como así, como puñetera, que te dice algo así como, no digas eso, que queda feo. Eso es muy tonto. Te digo que yo siempre he sido muy hablador, pero en situaciones me ocurría esto. Yo tenía también ese puntito de timidez o de ganas de quedar demasiado bien, demasiado ganas de gustar. Y eso me frenaba, porque yo me pensaba que lo que iba a decir o la gracia que iba a hacer igual no era demasiado original, o no era suficientemente graciosa, o no era suficientemente interesante lo que yo iba a contar, la anécdota que quería contar. Yo me di cuenta, al cabo del tiempo, y estudiando obviamente y tal, pero mucho observando, que muchas veces las conversaciones que había, las conversaciones normales, son muy banales, y las gracias que se hacen no son espectaculares, no son de película, no se dicen diálogos estupendamente estudiados, no, realmente las cosas que se dicen normalmente son muy normales. Y yo pensé, ostras, pero si lo que iba a decir yo, o lo que se me hubiera ocurrido decir a mí, no sería peor que esto que están diciendo ahora, o esta conversación que se está teniendo ahora. Y eso me quitó un poco esa presión, ¿no?, de tener que ser demasiado bueno. Ya paro con la anécdota personal, y vamos a los tres pasos para superar esta situación. Para solucionar esto, se puede hacer un trabajo a medio plazo, como hago yo con mis alumnos de coaching, que haces visualizaciones, hacemos una PNL específica, hacemos juegos de roles, hacemos muchas cosas. Si te sucede mucho que te metes en situaciones en las que te sientes con una timidez extrema, o con un miedo social, yo te recomiendo que me contactes, te voy a dejar un enlace por aquí, porque además tengo un programa específico para superar la timidez y superar una relación pasada. Pero si tú estás en una situación, en un momento dado, yo que sé, en una reunión, en una presentación, en una discoteca, en una cita o algo así, y te pasa esto, dices, ah, ya, ahora ya no me puedo apuntar al curso de Héctor. Es verdad, ya no puedes. Pero todavía puedes hacer algo para cambiar este estado, como te voy a explicar ahora. Deja de resistirte. Lo que resistes, persiste. En cambio, asumir algo te da poder para poder gestionarlo. Si tú estás con un diálogo interno negativo y le pones un diálogo lógico a discutir con él, en realidad te quedas en la cabeza y seguramente te vendrá una parálisis. Parálisis por análisis, ¿no? O una parálisis por discusión interna contigo mismo, ¿no? Aunque suene un poco Gollum, ¿no? De hablar contigo mismo, lo hacemos constantemente. Ya te digo, no hace falta estar muy loco para tener ese diálogo interno constante. Asume que estás en un momento tímido. Asume que estás en un momento igual de bajón. Asúmelo. Y cuando lo tengas bien asumido, dices, vale, no pasa nada. Te rindes a ello. Te rindes a ello y eso te relaja. Lo que nos lleva al punto 2. Vuelve al cuerpo. Básicamente es eso. Estabas demasiado en la cabeza, te has rendido, te has dejado ir, vale, ahora toca volver al cuerpo. Para volver al cuerpo, depende de la situación, podrás hacerlo o tendrás que hacerlo de una forma o de otra. Si estás en una discoteca, es ideal, es perfecto. Además, es muy típico en mis talleres y cursos verme, por ejemplo, hablando con un grupo de personas, hablando con otro grupito y en un momento dado irme a la pista de baile y bailar, bailar, tal cual, o pegar saltos incluso con alumnos alguna vez. Si veo algún alumno que está muy aquí en la cabeza y tal, nos ponemos a pegar saltos y alguien pensará, bueno, están de fiesta estos o están un poco pirados. Pero en una discoteca como la energía es tan alta, no hay ningún problema por eso. Y en realidad lo que estaríamos haciendo sería volviendo al cuerpo, olvidarnos de qué digo, qué hago, qué tal. No, 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 salta, salta, baila, baila. Escucha la música y encima te mimetizas con el entorno. Pero bueno, eso sería para otro vídeo, no tiene que ver con este. Ya te digo, puede pasar que estés, claro, si estás en una junta, en una reunión, en una cita, en un sitio con más baja energía, obviamente no es viable ponerte a pegar saltos y a pegar gritos. No sería el caso. Pero sí que puedes hacer cosas. Ahora te voy a explicar en lo que puedes hacer. Para empezar, te tienes que ir a algún sitio fuera de la vista. Te separas del grupo en el que estés. Te vas a tu despacho, a tu oficina, al baño, a un almacén donde no te vaya a ver nadie. Y allí, como estábamos en la cabeza y vamos a bajar al cuerpo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer básicamente con movimiento, con apertura y con respiración. Básicamente empezamos por abrir el cuerpo. La idea es abrirte, relajar y empezar a respirar y siendo consciente. No hace falta forzarla. No esforzar la respiración, ni mucho menos. Ni siquiera un ritmo, ni una profundidad de respiración. Simplemente ser consciente de ella. Consciente de tu respiración. Cuerpo abierto. Ya empezamos. Ya empezamos a bajar el cuerpo. Entonces, con ese cuerpo abierto, una de las cosas que puedes hacer, es una de las técnicas que enseño, es bastante sencilla. Básicamente es poner las manos así. Tener las manos, digamos, no hacia arriba, no las palmas de las manos ni abajo, sino un poco a medias. Y visualizar. Vas a visualizar como una bola de tu energía personal que se sostiene, surge y se sostiene, de tus manos. Mientras eres total y plenamente consciente de tu respiración. Sin forzar nada, simplemente surge la respiración. Y se va concentrando esa energía. Visualízalo. Visualizar en este sentido significa imaginar. Yo soy totalmente consciente de que no hay ninguna energía etérea, extraña, que se concentre en tus manos. No es eso. No estamos haciendo nada esto no es cuarto milenio. Esto es algo bastante más mundano. Simplemente estamos generando aquí otro estado distinto. Fíjate. Cuerpo abierto. Te has dejado ir. Las manos. Esa energía. Puede ser que sientas un poquito de calor en las manos y las dejas caer. Dejas caer tus brazos. Dejas caer tus manos. Mientras sigues siendo total y plenamente consciente de tu respiración. Y tu estado ha cambiado. Hemos bajado algo al cuerpo. Ya puedes volver a donde estabas antes. Iniciar conversaciones. Si has hecho lo anterior o cuando hagas lo anterior esto requiere un poquito de práctica pero cuando lo hagas has asumido tu situación. Has bajado al cuerpo. Ahora toca acción. Proyectarte hacia afuera. Y de una forma muy sencilla te voy a dar ciertas frases para que te vaya muy bien que te sea muy sencillo poder hacerlo. Además no buscamos ser memorable. Eso es para otros vídeos. Tengo otros vídeos para ser memorables. Ahora simplemente vas a proyectarte hacia afuera con cosas muy normales y vas a ver qué fácil que es. Si seguimos el ejemplo anterior de que estás en un bar, en un pub, en una discoteca, donde sea, es simplemente tan sencillo como irte a algún sitio, a algún grupito y a preguntar ¿Dónde está la sala VIP? Por ejemplo, ¿dónde se pueden dejar las chaquetas? También te digo que no hace falta que te inventes ninguna historia extraña ni que mientas ni nada. Solo estás buscando proyectarte hacia afuera. Es fácil que si preguntas esto en dos, tres grupos, algunos te van a contestar simplemente en modo lógico, te van a dar la información, no lo sé, o es por ahí o es por allá, algo así. Pero también te digo que es muy fácil, muy sencillo que en algún grupo te pregunten nunca habías estado aquí o ¿qué pasa? ¿Es que estás buscando a alguien o cómo es que estás en la zona VIP? Cosas así. No hace falta que te inventes ninguna historia extraña, simplemente puedes decir es que creo que hay un amigo que está allí o tengo a alguien esperándome por allá. El único objetivo que estamos buscando aquí es que te proyectes hacia afuera, que empieces conversaciones. Pero es verdad que puede pasarte que haya alguien que te meta en una conversación un poco más larga. Si eso sucede bien, si no, también bien. Enhorabuena, ya te has proyectado hacia afuera, ya no estás tanto en tu cabeza. Obvio, si estás en otra circunstancia, en una reunión con personas ya conocidas, en una reunión que es más de trabajo o con gente con la que tienes ya un mínimo contacto, yo no preguntaría esto. Yo tiraría, por ejemplo, por otra pequeña técnica muy interesante, que simplemente es estás en esa conversación, has vuelto de ponerte ya en el estado del cuerpo y te vas a proyectar hacia afuera. Cuando esa conversación decae un poco o ves que hay una pequeña pausa, tienes que esperar el momento, preguntas y dices, oye, disculpad, voy a cambiar de tema un momento. ¿Me podéis recomendar alguna serie interesante? También puedes preguntar por una película o por un libro. Es simplemente hacer una recomendación. Son preguntas muy sencillas con las que seguramente casi todo el mundo tiene una opinión, aunque sea, yo hace mucho tiempo que no veo series, por ejemplo, o no tengo tiempo para leer, cosas así. Si hay más de una o dos personas es sencillo que tengas varias recomendaciones sobre eso, incluso se genere alguna conversación. Ah, pues mira, acabo de ver la serie y tal y me parece muy chula, a mí no me gustó, o yo soy más de esto, puede pasar. También te digo que puedes adaptar la pregunta y la conversación al tipo de reunión que sea. No es lo mismo si vas a la universidad, por ejemplo, o vas a clase con personas relativamente jóvenes, que si eres un señor mayor y tienes otro tipo de conversación con personas más adultas. Me río cuando hablo de mí como un señor mayor, pero es que es verdad que ya tengo una cierta edad. Y otra que me gusta mucho, que también está muy chula, que nos la dejó un compañero maestro de oratoria al que entrevisté hace poco, tienes el vídeo, igual te dejo el enlace por aquí, que se llama Jordi Gracia, nos dejó una bastante interesante que además tiene unos componentes muy chulos. Esta igual genera otro tipo de interacciones, pero ya te digo, a mí me gusta bastante también. Te diriges a alguien, lo que ahí sí que te tienes que dirigir a una sola persona y le dices algo así como te voy a hacer una pregunta o quiero hacerte una pregunta algo comprometida. Pausa. ¿Qué es lo que te apasiona en la vida? Una pregunta muy abierta, muy así, pero en realidad no es nada del otro mundo. La otra persona igual se va a pensar que le vas a preguntar vete a saber qué cosa comprometida. Suscríbete. Activa la campanita porque así te vas a enterar de cuándo saco vídeo, que si no se te pasan. Chao, un saludo.